Mi nombre es Lina María Ramírez, yo soy ingeniería electrónica, tengo una empresa hace algunos años de robótica y educación para niños presencial, nosotros vamos a los colegios y dictamos talleres de robótica. Tenemos un emprendimiento, se llama Ingeniosos, llevamos alrededor de tres meses, Ingeniosos es un mundo virtual de ciencia y tecnología para niños curiosos, la idea es que en Ingeniosos los niños van a poder entrar, compartir en comunidad cosas de ciencia, realizar sus proyectos, experimentos y robots desde su casa. Nosotros les enviamos los materiales a los niños y los niños por medio de la plataforma web acceden por medio de un usuario y una contraseña a todo el contenido de conceptos, de componentes electrónicos y de la construcción de diferentes tipos de robots. Pueden ir avanzando, construyendo robots más avanzados y pueden subir sus fotos o lo que ellos construyen para que los otros niños también los vean y hacer una comunidad en torno a los niños que les gusta la ciencia y la robótica. El portal web es www.ingeniosos.net. Yo trabajo junto con David Guerra, que es el desarrollador, y Juan Fernando Guerra, que es el diseñador. Nosotros escogimos la robótica como una excusa para que los niños por medio de la construcción de robots y juguetes se puedan acercar a la tecnología. La verdad es que la robótica les enseña a los niños ciencias, matemáticas, sociales, pero en torno a un proyecto. Y generalmente esos proyectos les sirven a los niños para mejorar la calidad de vida de las personas con su robot. Nosotros hacíamos todo esto de manera presencial, pero pues estábamos cerrados a Bogotá y pues a sus alrededores. Pero la idea era llegar a más niños, llegar a los docentes de los pueblos lejanos para que los docentes tuvieran como una herramienta para que los niños pudieran construir diferentes tipos de proyectos y robots lúdicos para hacer su clase más innovadora y que los niños puedan aprender más. Porque cuando los niños aprenden construyendo, pues aprenden mucho más y más fácil. Entonces la idea es llegar a muchas partes de Colombia y del mundo, pues empezando principalmente por América del Sur. Y que los niños desde su casa o desde su colegio puedan construir sus robots, hacer sus experimentos, y conocer de verdad todo lo que ellos ven en la teoría, pero con algo que les funcione. La robótica desarrolla muchas habilidades en los niños, la creatividad, la solución de diferentes tipos de problemas, toda la parte afectiva, porque los niños construyen un robot y es como si fuera el hijo de ellos, entonces ellos lo cuidan, saben cómo funciona, cómo pueden arreglarlo. Entonces eso si lo hacemos desde los niños pequeños, pues eso genera luego personas adultas que puedan desarrollar tecnología en Colombia. Y además que los materiales que nosotros utilizamos para que los niños construyan son materiales que se pueden conseguir fácilmente. Entonces con una tapa de refresco los niños pueden hacer un robot, con una botella de plástico, con un cepillo de embolar. Entonces la idea es que los niños vean todos los materiales que tienen a su alrededor y puedan solucionar problemas con el material que tienen a la mano y que sean muy recursivos para eso. Al inicio del emprendimiento la verdad era que solamente estábamos David y yo, que somos desarrolladores y los visionarios, pero no teníamos un diseñador. Y para llegar a los niños pues necesita llegarles con algo muy innovador, que llame la atención, colorido, divertido. Entonces digamos que eso fue un reto que tuvimos conseguir un diseñador y poder decirle a él, mire esta es nuestra idea, queremos que también sea suya, pero como abrirnos a nuestra idea que es de nosotros a otra persona para que también entrara a colaborar, eso fue un poco difícil, pero logramos superarlo. El otro reto es que a veces los papitos piensan que los niños no son capaces de hacer un robot, que no son capaces de hacer un robot desde su casa sin que nadie los guíe. Entonces es como abrirle también la mente a las personas de que los niños tienen muchas capacidades y que la verdad es que es algo sencillo que los niños pueden aprender muy fácilmente y aprender muchos conceptos que tal vez nunca lo podrían hacer en el colegio o de otra manera. Estos son los tipos de cajas que les llegan a los niños a su casa con los robots. Son varios tipos de robots, unos son más sencillos, los niños pueden ir avanzando y vienen todos los materiales para que el niño pueda construir su robot con el contenido que está en el portal web. Los robots son sencillos, hay robotitos que tienen un cepillo de embolar, que tienen bolas de icopor, que tienen botellas de plástico y la idea es que los niños los decoren como ellos quieran y los robots funcionan. Por ejemplo, este limpia la mesa, va moviéndose y va limpiando la mesa. Hay otros que son un poco más avanzados. Si quieres, paramos ahí. Este es uno de los robots que es un poco más avanzado porque tiene un circuito impreso y tiene muchos más componentes electrónicos. Entonces, este lo que hace es que va caminando y cuando se estrella, da reversa y se va por otro camino. Tiene sensores de choque. Entonces, los niños pueden hacer un laberinto y el robotcito puede salir del laberinto. Él va buscando cuál es la mejor alternativa para salir y luego se devuelve. Nuestro proyecto se llama Ingeniosos. Los integrantes somos Lina María Ramírez, David Guerra, Juan Fernando Guerra. Le agradecemos de verdad al CESA por todo el apoyo que nos brindó durante estas ocho semanas, por el liderazgo, por el acompañamiento de personas que tienen mucho conocimiento y nos aportaron valiosas cosas para salir adelante.